Y ahora si, llego el queso de Oaxaca, de Chilpancingo y de Acapulco Guerrero Macho le pedía el queso y ya se le enojaba, pues si ya se lo negó, aún ella se lo agarraba Macho le pescaba el queso, porque se lo arrinconaba, y no le quedó otra opción, ella el queso le entregaba La mesera le decía, Nachito, estate quieto, pero el mano le metía y el discurso fue por eso Cuando yo se le escondía, porque Nacho le encontraba, cuando le encontraba el queso, más y más se lo agarraba Más y más se lo agarraba, más y más se lo agarraba, más y más se lo agarraba La mesera le corría, pero él la perseguía, cuando Nacho no alcanzaba, esas palabras decía ¿Por qué no me dice el queso? Pues ahorita serás mía, le pegó con la charola, a Nacho no le dolía Macho se había tomado y el público le aplaudía, porque le buscaba el queso, pues ella se le escondía Macho sacaba su lupa, para buscar bien el queso, después se le encontró Y de gusto le di un beso 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 Llegó el vecino de Nacho, pregunta más por el queso A pedir información Nacho que eso no lo entiendo Pedió bastante dinero, pero bien que le informó Esa va al queso escondido Pero Nacho lo encontró La mesera le decía Nacho, tú andas bien borracho Mejor vengase chiquita, ahorita me la papacho Alrededor de la mesa, Nacho ya la perseguía Y ya cuando se cansó A Dios que eso le decía 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 Claro que sí Y para que la gocen Todo el público Presente de allá El salado guerrero Los jesitos de guerrero Han sido de los mejores Y también en Zacatecas Ya existen de a montones Los jesitos de Michoacán Siempre han sido bien sabrosos También los de Sinaloa Son los que yo mucho gozo 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 La gente ya se despide De todas sus amistades Ya proveen muchos quesos Y todas sus variedades Si quieren pomar un queso Hay que saberlos buscar Habrá muchos donde quieran Hasta pa' seleccionar 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 Música 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 Música